www.telefonoticias.com.ar para que ustedes se ingresen, llamen Mame4Droid, así se llama el emulador y dejamos también una página donde se pueden encontrar gran cantidad de los juegos. Hay que darse un poco de mania, pero se puede demostrar a los chicos con que jugamos los grandes y tenerlo en el teléfono celular o tableta, en este caso que tenga Android. ¿Qué más querés en las vacaciones? Te damos todas las soluciones. ¡Gracias!